Feliz Navidad para todos ¿Qué es perder la mente? Perder la mente es perder el equilibrio. Estar en una situación de inestabilidad emocional, de ansiedad constante. Entonces cuando una persona así en esta situación, que puede ser producto de un abandono, un abandono, una traición en el amor puede provocar que la persona pierda todo el equilibrio psicológico. Por eso hablo de perder la mente. Cuando una persona pierde la mente no puede analizar las cosas con claridad, no puede ver nada con claridad. Ni siquiera se puede guiar por su intuición, porque la intuición es mal interpretada por la mente. La mente es la interfase, es lo que nos permite actuar en este plano, en este mundo ahora. Si eso falla, todas las señales que tú recibes con tu intuición, con tu evidencia, con tu tercer ojo, son mal interpretadas por ti, porque no te encuentras bien. Entonces tomas decisiones equivocadas como hacer un amarré de amor, hacer un trabajo de dominación, hacer trabajos de magia negra creyendo que eso te va a devolver el equilibrio mental, el equilibrio emocional, el amor. Y luego compruebas que no es así. Entonces hay una pérdida. De lo poco que te quedaba equilibrado de la mente también se pierde eso. Entonces la persona se transforma en un fantasma. Es una metáfora, ¿eh? Que vaga, enojada, enojado, no importa el sexo. Sucede a hombres y mujeres que va deambulando por la vida de acá para allá, consultando a un brujo, otro brujo. Y cuando se encuentra con un guía o con un vidente bueno, que yo me jacto de ser un vidente bueno, y lo digo con humildad, no con soberbia, ¿eh? No se enojan. Porque como no pueden ver las cosas con claridad, creen que lo que les digo yo es para hacerles daño. En cambio, si yo tomara la posición de los falsos guías o de los brujos que recomiendan a todo el mundo hacer amarres y crean expectativas falsas, la persona en un principio tendría una tendencia a creer. Porque diría, no, Rodrigo me está diciendo lo que yo quiero escuchar. Yo quiero escuchar que mi ex va a volver, que me ama, que lo tienen embrujado, que hay que limpiar la brujería, y él vuelve a mi lado. Entonces ahí tú te conectarías conmigo y sentirías que yo soy el mejor del mundo. Pero yo no funciono de esa manera. Yo digo lo que veo, lo que intuyo, lo que siento, y lo que digo me baja la información, y la digo, y a veces no comprendo yo por qué digo lo que digo, por qué siento lo que siento, pero es para ayudar. Es la información que tú necesitas en este momento, aunque tú te enojes conmigo, porque quizás parte del proceso sea enojarte conmigo. No estoy haciendo este video por nadie en especial, sino por mucha gente que a lo largo de años me consulta, me hace una consulta completa, me hace una pregunta gratis o me cuenta su caso y yo noto esto, que han perdido la mente y sin mente uno no puede pensar, no puede analizar, solamente está desesperado todo el tiempo. Esa es la señal de que la persona perdió la mente, cuando se vive en la ansiedad constante, en la desesperación, y no se piensa en otra cosa más que en que tu ex te dejó. Si tú estás en este estado, perdiste la mente y tomar decisiones va a ser muy difícil. Pero esto no te pasa porque eres una persona tonta. Esto le puede pasar a cualquier persona, puede pasarme a mí, puede pasar al vecino de enfrente, a una persona con dinero, sin dinero, con educación, sin educación, blanca, negra, verde, roja, de todos colores. Lo que sucede es que la diferencia es la respuesta que le damos a una crisis así si nos acontece. Si nosotros perdimos la mente y nos transformamos en fantasmas que buscamos un algo que no existe, o buscamos la magia negra y estamos desesperados, enojados y no podemos dormir y tenemos pesadillas, y atacamos a los demás y a las personas buenas las echamos, porque tienen otra energía, y acercamos a las personas oscuras. Bueno, la diferencia está en cómo uno reacciona frente a una situación así. Si uno se sigue atrapando y atrapando en esa historia, y no sale, y no escucha un consejo, sigue así por años, y cuando puede un poquito salir a la luz, porque el universo presenta todo el tiempo oportunidades para hallar la luz o la sabiduría en el camino y dejar de ser un fantasma y recuperar la mente, la persona no termina de sanar, entonces transporta todo este dolor, este sufrimiento, lo constela en la próxima relación. O se lo transfiere a los hijos, como está haciendo una mujer que me ha consultado hace un tiempo, que le está transfiriendo a la hija toda la frustración, todo el desencanto, todo el enojo que ella tiene con los hombres. Por haber sido traicionada, pero también ella misma por autoengañarse. Le está transmitiendo todo esto a la hija y la hija, y no hace falta ser vidente para esto, va a ser una desgraciada, igual que la madre. Quien quiera consultarme, entre a mi canal, ahí tiene mi número de teléfono.